La gente no le da importancia, tiene que ver primero con la cantidad de agua que toma uno y también tiene que ver con la cantidad de veces que uno va al baño. ¿Cuántas veces más o menos orina en un día? Ahora por motivo del gimnasio como 6, 7 veces porque por gimnasio toma bastante agua. Tenemos una segunda pregunta, ¿se le hinchan los pies con frecuencia? Sí, de vez en cuando, por los tacos, por los mismos tacos. Y por la noche más que por la mañana. Ese dato también es importante. Vamos a seguir otro más. Doctora, a ver, ¿consume mucha carne rojas, comidas saladas? De vez en cuando, sí las consumo, pero de vez en cuando. Una cuarta pregunta tenemos, adelante por favor. ¿Sufre de hipertensión o diabetes? No. No, qué bueno porque estas dos enfermedades afectan directamente a los riñones. Así es, a los vasos sanguíneos del riñón, porque no debemos olvidarnos de que del riñón salen vasos sanguíneos muy importantes, tanto venosos como arteriales. Entonces la hipertensión y la diabetes producen alteraciones a esos vasos sanguíneos y por ende al mismo riñón. Perfecto. Tenemos una última pregunta importantísima. Del 1 al 10. ¿Cuál es el nivel de dolor cuando está doliendo acá atrás esa molestia en la región lumbar? 9. Ajá, le duele duro. Sí. Muy bien. Entonces estamos listos para conocer los riñones de Marisol haciendo una ecografía. Para ello nos acompaña el doctor Humberto Sala, radiólogo y ecografista de Suiza Land. Bienvenido doctor, mil gracias. Por favor Marisol, acá la cámara de torturas. Ajá. Vamos a ver. ¿Estás cómoda? Sí, permíteme, yo te sostengo esto. Muy bien. Muchísimas gracias. Ahora ¿qué hago? Me recuerdo. Sí, echa ahí. Así. Así es. Primero te vas a poner de costado mirando para allá. Para allá. Después un poquito más abajo, ¿verdad? Ya. Un poquito más. Un poquito la luz. Un poquito más. Ahí. Ajá, vamos a bajar un poquito la luz. Ponte cómoda nomás. A ver, felizmente tenemos la ecografía, un examen absolutamente no invasivo y maravilloso por la cantidad de información que nos dan. Así es, muy importante sobre todo que no es invasivo, no hace daño. ¿Eso no duele? Ya, el tamaño del riñón está conservado. Ajá. ¿Ya? Lo que me llama la atención, doctor, si usted viene por acá, no lo ve, el seno real está brillante. ¿Qué significa? Como ya hay un antecedente de cristales de oxalato y calcio, también tenemos que sospechar en eso, doctor, ¿no? Es que puede haber unos cristales, cristaluria, ¿no es cierto? Así es. Así es, doctor. La otra, ¿cómo se llama, doctor, que mencionó bien claro son los quistes. No hay quiste tampoco. Bien claro no existe quiste, ¿no? Y también usted habló también muy bien de las variantes anatómicas. No hay tampoco doble sistema piel o calicial. Es una lumbalgia crónica, otro lado, usted está diciendo. Es una lumbalgia crónica. De acuerdo. ¿Alguna molestia, Marisol? ¿Alguna cosita en especial? Hemos visto solamente, por supuesto, doctora, un riñón, ¿no es cierto? Falta de ver el otro y vamos a ver cuál es la principal molestia de Marisol. Muy bien, vamos a ver. ¿Estás cómoda? Perfecto. ¿Quieres que te ayude a poner esto o así no más? Sí, lo pongo. Te pone. ¡Uy, qué nervios, Marisol! A ver, a ver, a ver. No hay nada. No hay nada. Tenemos algunos exámenes que se le han tomado con anticipación, exámenes de sangre, que nos dicen acá los números normales de urea entre 15 y 36. Marisol, ¿tiene? 27. Perfecto. Tenemos creatinina, que es importantísima, doctora. ¿Para qué nos ayuda la creatinina? La creatinina, así como la urea, son sustancias que se producen. Como usted dijo, Hernán, sustancias de desecho, que el cuerpo ya no necesitan y que se producen a través del desecho de las proteínas. O sea, que menor cantidad tenemos en la sangre, mejor es que sí que el riñón se está deshaciendo de los desechos a nivel renal. Perfecto. De 0,5 a 1,04 y Marisol tiene 0,6. Perfecto. Su función renal, que es lo más importante. Está bien. De acuerdo. Ok. Resultados de exámenes diferentes. Adelante, por favor. Tenemos exámenes de orina, presencia de gérmenes, acá lo tenemos, escasos. Hay algunos gérmenes que podrían ser normales por la contaminación de la muestra también, doctora. Así es, están escasos. Se considera normal. Otros exámenes que tenemos, cristales. Eso sí, se mide cuántos cristales hay en la orina. Acá lo tenemos, positivo. Quiere decir que usted podría ser de repente formadora de cálculos. Seguimos, otras cosas más. Adelante, por favor. Leucocitos. Esto indica si hay infección o no hay infección en orina. Escasos. Se considera hasta 4 o 5 normal en una mujer. De acuerdo. Uno más, por favor. Adelante. Cálculos. En este caso, en el examen de orina, positivo. Ajá. El diagnóstico vendría a ser los riñones de Marisol. Están regular, pues no más. Tiene dolor, tiene molestia. Pero hemos encontrado probablemente la causa. Venga por acá, Marisol. Gracias, doctora. También acompáñenos, por favor, un segundito, doctora Yanoli. Porque acá hay que hacer un poquito más de exámenes, nos parece. Para encontrar ya sabemos qué puede estar pasando. Y lo tenemos clarísimo. Probablemente, doctora, si me permite, ¿no? O sea, hay piedritas que se están formando y que a la larga conducen a obstrucciones. Cuando la orina se obstruye, se infecta con mayor facilidad. Eso puede generar infecciones urinarias a repetición. Entonces, probablemente, la causa de estas infecciones puede hacer que tenga unas piedritas que están obstruyendo el pasaje de la orina. Y por eso es que tiene relación con lo que hemos visto. ¿Estamos de acuerdo? Estoy de acuerdo. Sí, también el otro salas encontró ya una pequeña malformación a nivel renal. O sea, quiere decir que lo que usted dijo, hay una pequeña obstrucción a ese nivel. Hay que tomar mucha agua para que esos cristales se diluyan y no formen. No se junten y forme ya un cristal más grande que podría formar un cálculo. Pero este sí sería patológico porque produciría unos dolores muy fuertes a la hora que bajan por el urete. Marisol, ¿te has asustado con esta noticia? Yo te veo esto asustado desde que llegaste al programa. Sí, lo que pasa es que yo tengo bastante dolor en el vientre bajo. Entonces, y la orina siempre la veo amarilla. Y me preocupo porque cuando yo tengo que subir miccionando al escenario. Porque dentro del escenario yo no puedo dejar el show y bajar a correr a los servicios. Entonces, porque si yo subo o me da ganas de orinar allá arriba en el escenario. Entonces, resulta que a veces con la fuerza que uno hace. Entonces, me ha pasado en algún momento que de repente cae un poquito de orina. Y eso es lo que yo no quiero, porque yo estaba bien. Cuenta con nosotros. Muchísimas gracias por colaborar. ¿Y dónde te encontramos? ¿Qué proyectos tienes? ¿Conde está? Porque sigo más corriendo. Sí, bueno, después del susto, sé que estoy en buenas manos. Muchas gracias por la invitación y por la preocupación hacia mi persona. Bueno, agradecerles a todo el Perú. Gracias a todos y cada uno de mis marifanáticos por escribirnos al fanpage. Nosotros estamos pues celebrando la fiesta de San Pedrito en Guacho. Y estamos con la gente de Chimbote. Así que nos esperan allá. Luego nos estamos yendo a Chile y Estados Unidos. Nuestra gira que viene en julio y próximamente retornamos por tercera vez a Europa. Qué lindo, Marisa. Muchísimas gracias por llevar nuestra música al extranjero. Y por alegrarnos la vida todos los días. De todas maneras, un compromiso de nosotros para contigo. ¿De acuerdo? Gracias. Gracias, amigos. Nosotros seguimos con más aquí en Doctor TV. Gracias. 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 Gracias.